Se llama sin prisa viejo, va con dedicatoria y dice más o menos ¡Pura elemental viejo! ¡Márcale! ¡Vámonos! ¡Ánimo compa Cris! ¡Y arriba sonora viejo! ¡Y qué bonita suena la banda! ¡Ok, ok, ok! ¡Pura L viejo! ¡Pura L! Con esta banda grande y con mucho talento Todo lo que se propone es finalizado y con éxito Esta vez no es un varón del que se habla Es una dama con carácter que trabaja con esfuerzo Es de chica, mantiene un porte muy serio Lo correcto es lo que habla y aplicando un criterio Experiencia de abogada y abogando por su gente en SC En un H3 la vieron Pa' levantar el vuelo, tu padre yo se la cuida La ves por Arizona y eso no la aterriza Se ve en la polvadera ante la comer va sin prisa Trabajando le he costado lo que tiene Siempre buenas decisiones y bien firme se mantiene Su caballo preferido a la lazana Su caballo preferido pa' la lista Su caballo preferido a la lista Su caballo preferido a la lista Su caballo preferido a la lista